Muy buen día. Buenos días a todas las venezolanas y los venezolanos. Hoy estamos aquí al pie del Guarayra Repano, en la estación principal del teleférico, listos para el despliegue de un operativo conjunto del gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, para la protección y la atención de todos los venezolanos que deciden a partir de esta fecha hacer uso de sus temporadas vacacionales en cualquier parte del territorio nacional. Este operativo de hoy está haciéndose no solamente aquí en Caracas, sino en todos los estados donde el turismo normalmente se desarrolla en nuestra Venezuela y en todas las carreteras y caminos que se utilizan para esta actividad. Me acompaña hoy aquí el ministro Andrés Izarra, de Turismo, que tiene un rol protagónico en todo lo que es este plan conjunto de atención a los venezolanos y todos los organismos de seguridad que hacen vida en todo el territorio nacional. Me acompaña el comandante general de la Guardia Nacional, el director general del CICPC, el director general de Protección Civil, el director general del INTT, me acompaña Eduardo Samán, que va a estar también desplegado en todo el territorio atendiendo a los venezolanos en sus denuncias que constantemente ocurren en estas fechas de vacaciones y nos acompaña también personal de tránsito terrestre, policía nacional, nos acompaña todo lo que tiene que ver con la vicepresidencia de lo social, que tiene presente gente de la cultura, del deporte, de la juventud, que va a estar desplegada en todo el territorio. Aquí están los viceministros de cada una de esas áreas para ir conduciendo las operaciones conjuntas de atención a todos los ciudadanos. Hemos querido hacerlo y hemos venido haciendo las reuniones de coordinación de todos los que integramos el Estado venezolano para la atención de todos ustedes y que van a estar paseando y disfrutando sus vacaciones en todo el territorio. Para este operativo, desde el punto de vista de la seguridad, se han desplegado 175 mil efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Nacional, de tránsito terrestre e inclusive de grupos voluntarios que conducidos por Protección Civil y coordinados por la Protección Civil, van a estar también desplegados en apoyo a la seguridad y a la atención de todos los venezolanos y venezolanas. Es importante recordar algunas cosas a todos los que van a estar viajando y haciendo uso de sus vacaciones en el interior del país y en la ciudad capital, como la prohibición de utilizar armas blancas y armas de fuego en diferentes tipos de concentración, de actividades deportivas, de actividades culturales, de festejos, etcétera. Está totalmente prohibido el uso de armas de fuego y armas blancas. Se les recuerda también la prohibición a los expendios de licores a estar abiertas fuera de los horarios establecidos, porque bueno, serán entonces quienes incumplan con esto serán sancionados por la ley. Es importante también que recuerden que todos los sitios donde hay piscina y donde hay playa deben haber personas salvavidas que de paso deben estar certificados por el INEA para la protección de todas las personas que hagan uso, sean sitios públicos o sitios privados. Y no está de más hacerles el recordatorio de todas las medidas de seguridad que deben tomar al salir de sus casas, el aseguramiento de todas las llaves del agua, del gas, de todos los sistemas de alarmas que dispongan, el informarle a su vecino cuál es el destino de sus vacaciones, de dónde van a estar, el uso en las carreteras del cinturón de seguridad, de asegurar a su familia, las personas embarazadas, las mujeres embarazadas que viajan en las partes traseras, los vehículos y los niños, que no se consuma licor cuando se conduce para evitar y reducir al mínimo los accidentes de tránsito y que todos puedan ir a sus vacaciones con la alegría propia de un momento como este y regresar igualmente felices para iniciar entonces los nuevos años escolares y los nuevos momentos que nos esperan. Le doy la palabra en este momento al ministro Andrés Izarra, que va a hablar del plan que tiene el Ministerio de Turismo conjunto con todos los demás entes del gobierno para la atención de todos los venezolanos.